Hola, soy Carmelo Durán, el único abogado especializado en lucha libre en el Perú y asesor legal de gladiadores. Vengo a darles un comunicado en representación de Oscar Soto. Para Gladiadores 48 tendremos una lucha para definir al próximo retador del gran campeonato. Pero esta lucha no será una lucha cualquiera, será una batalla cachascán sin ley. O sea, 6 gladiadores en una lucha sin restricciones. Los participantes serán The Professional Dreamer, Joan Stambuk, el extraterrestre, Cero, el atleta número 1, Ian Muehlich, la única luchadora en el Perú, Alisa Webb, el último gladiador, Farid, y el ganador de la batalla 5 esquinas, Leo Negro. El ganador de esa batalla hará efectivo su derecho en el siguiente evento, Ladadores 49, el 14 de diciembre, El Danzalgaré. Así que público de gladiadores, dense por notificados. Y ya saben, si tienen algún problema legal, llamen a Carmelo.